muy buenos días mi familia buen provecho qué bonito estar con ustedes terminando una semana más y por supuesto haber disfrutado a lo largo de cada uno de los días de las mejores recetas y los mejores sabores acá nosotros nos la pasamos súper bien comiendo delicioso y por supuesto invitándolos a que ustedes también puedan hacerlo en sus hogares siguiendo cada una de las recetas que nosotros tenemos y que les traemos con muchísimo cariño el día de hoy pues vamos a terminar la semana así con todos los honores hoy pues vamos a realizar una receta así como bien merecida para un buen viernes y es que vamos a hacer unas papas crocantes las papas podemos encontrar muchísimas variedades de recetas en las cuales podemos encontrarlas como elementos de complemento en un tipo de platillo o bien podemos encontrar muchísimas que también pueden ser pues de esta parte como elemento principal y así como yo amo comer las papas sé que pues más de algunos de ustedes también es amante de este buen vegetal de este buen tubérculo y que al final pues nos viene siendo muy beneficioso no solamente para consentir un buen antojo sino pues la papa suele ser como este tipo de vegetal muy tradicional en nuestras cocinas y que bien pues podemos utilizarlo así a grosso modo en nuestra cocina para desayuno para la tarde para la cena y que al final de cuentas pues es como de esos vegetales bien versátiles que podemos utilizarlo realmente para lo que se nos antoje al final pues la papa nosotros la podemos utilizar de muchísimas maneras que nos permite perfectamente pues hacer un buen puré para acompañar una buena carnita podemos utilizarlo perfectamente pues para hacer las papas rellenas que está pues así con quesito con frijoles con carne molida ya un chile no podemos encontrar muchas formas de consumirla y viene pues siendo también como parte de los favoritos porque también su costo no es muy elevado y también pues nos brinda una buena en una buena parte pues esa sensación de saciedad cuando nosotros la consumimos por lo tanto pues se llega a mantener como dentro de los productos que están en nuestra dieta día con día no y hoy pues vamos a hacer estas papitas crocantes más que todo podremos decir que es como yéndonos del lado de las hash browns y las hash browns pues son muy conocidas porque se utilizan como un complemento para por ejemplo en las comidas rápidas ahí les venden sus papitas hash browns pero también viene siendo como esta parte de se utiliza como una versión de desayuno hoy pues vamos a hacer una versión tipo hash browns vamos a usar un poquito de queso por ahí también para darle un elemento diferenciador pero y justamente la idea es cómo obtener esta papa crocante ya sea del tamaño que nosotros querramos dejarla de realmente pero muy parecido como les digo en basándonos en la técnica de los hash browns para dar una presentación final diferente pero que también nos llega a quedar ahí algo bien crocante que nos pueda permitir combinarla con como dejándola ya sea como un complemento o como un elemento principal bien merecedor de un tiempo de comida que por supuesto pues que podemos utilizar otros productos como complemento de la misma todo esto pues se trata para poder aprovechar al máximo recetas sencillas prácticas y que nos permitan por supuesto jugar con muchos muchos sabores y disfrutar de las mejores comidas ahora con que acompañar unas buenas papas crocantes bueno el día de hoy pues vamos a hacer un aderezo de hierbas en este caso pues vamos a utilizar así como dejando una parte de mayonesa otra parte de yogur utilizando hierbas aromáticas que nos permitan pues justamente combinar y otorgar esta frescura a través de hierbas aromáticas que podemos encontrar fácilmente pues en los supermercados e incluso pues usualmente manejamos en nuestras casas en el caso pues de hoy digamos que las diferentes van a ser hierbabuena y albahaca pero hay una que es la vieja confiable y que nunca falla y es justamente pues el cilantro el cilantro lo podemos encontrar muy fácilmente en cualquier lugar incluso hasta en la pulpería y bien es si bien viene siendo como esta hierba tradicional que no falla en las casas al igual que las papas no entonces pues hoy vamos a utilizar estos dos elementos para crear un buen aderezo a acompañar nuestras papas de la mejor manera y por supuesto disfrutar de la mejor versión de nuestra receta del día de hoy y con esto pues nos vamos a ir con la lista de los ingredientes y para nuestras papas crocantes vamos a necesitar dos papas grandes dos cucharadas de harina de trigo multiusos un huevo media cucharadita de polvo para hornear una pizca de sal un cuarto de cucharadita de pimienta cayena aceite vegetal cantidad necesaria un cuarto de taza de queso parmesano y media cucharadita de comino y para nuestro aderezo de yogur con hierbas vamos a necesitar medio pepino un mazo de cilantro dos cucharadas de hierbabuena una cucharada de albahaca morada una taza de mayonesa una rama de cebollina una taza de yogur natural un limón persa sal al gusto y pimienta negra cantidad necesaria y bien mi familia ya tenemos pues la lista de los ingredientes ustedes como pudieron ver para las papas pues realmente no ocupamos mucho vamos a hacer una preparación bien sencilla bien práctica pero bien bien sabrosa como les digo todo merecedor de un buen viernes para compartir con ustedes y que nos vayamos al fin de semana con la mejor energía por supuesto pues siempre disfrutando de su cariño y poder siempre pues traerles acá un poco de todo para que juguemos a lo largo de la semana y que nos entretengamos también disfrutando de cocinar y con y por supuesto pues de comer como les digo todo esto es para que ustedes también se motiven en casa y que también puedan preparar muy buenas recetas que puedan disfrutar de lo mejor y que por supuesto pues bueno estén siempre pendientes de qué cosas nuevas les traemos día tras día acá en su programa de buen provecho de momento pues nos vamos a ir con nuestro crepe informativo ya regresamos sabías que el aguacate es rico en proteínas y grasos saludables contiene un 14 por ciento de potasio frente al 10 por ciento de los plátanos es una fruta de la planta per se americana originaria de centroamérica comestible y muy popular en muchos platos en el mundo sobre todo en latinoamérica el aguacate tiene propiedades muy beneficiosas para la salud este fruto suele encontrarse de color amarillo verde o marrón rojizo tiene la forma de una pera y un sabor muy agradable perfecto para acompañar muchos platos en el mundo el aguacate por naturaleza se pone negro como producto de la oxidación para evitar que cambie de color el limón es el mejor aliado pues sólo con agregar unas gotas a la fruta evita que se oxide bien ya estamos de vuelta de nuestro clima informativo como siempre los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales recuerda que nos encuentra como arroba gtb honduras en nuestra página de facebook y también en nuestra página de instagram también me pueden seguir a través de mi página de instagram como arroba gtb indel y esa forma pues siempre están bien pendientes de todo lo que vamos haciendo a lo largo de los días a lo largo de las semanas y por supuesto prestan bien la cocina que se hace con mucho cariño no solamente para ustedes acá en el programa sino pues también a todos los seguidores que también están tan pendientes también nuestros clientes que están ahí a lo largo de la semana pues ahí complaciéndose de muy buenos gustos de momento pues también recuerden que nos pueden escribir a nuestro número de whatsapp 99 09 73 90 y también pues tengan presente que tenemos los programas que se van subiendo a través de la plataforma de youtube ahí ustedes lo pueden ir viendo a la hora que ustedes deseen y por supuesto en el momento que ustedes lo sientan más conveniente de momento pues nos vamos a nuestra primera pausa comercial pero les recomiendo por supuesto estén bien pendientes porque ya se viene el paso a paso de las recetas del día de hoy así que no se lo vayan a perder y de esta forma pues así disfrutan al máximo pues toda la receta así que nos vamos a nuestra primera pausa no se despeguen de la pantalla de gote bien ya estamos listos para comenzar con nuestras recetas del día de hoy vamos a ir haciendo nuestras papitas crocantes por supuesto para esto vamos a necesitar un recipiente para poder rallar bueno o agregar mejor dicho nuestras papas una vez que las tengamos listas y también pues vamos a ir avanzando como dicen para ir preparando esta receta una pues vamos a colocar por acá en la sartén que vaya agarrando un poco de calor vamos a dejar a fueguito bajo y de esta manera que agarre el calor necesario para ir preparando el resto de los demás pasos ahora para nuestras papas las vamos a rallar la vamos a rallar del lado grueso o podemos rallar del lado fino o incluso del intermedio lo que sí de este lado claro que no entre pues vamos a usar el otro que es un poco más fin aquí lo que vamos a buscar es textura un rallado un poco más delgado que pues el más ancho nos va a permitir justamente pues tener mejor cierre de humedad podríamos decir es más que todo como para que se condense toda la humedad de la papa generalmente dentro de la misma croqueta que vamos a realizar y esa forma que logremos pues conseguir ahí a grosso modo una papa crocante por fuera pero también un poco suave por la parte interna bien ustedes aquí vamos saliendo y si lo hacemos así va a salir un poco más rápido y esa es la ventaja de este tipo de ralladores que uno pues bueno tiene ahí el sujetador más a la mano más fácil para estabilizar también entonces así pues podemos ir pues teniendo nuestra papa rallada sin ningún problema puede que lleve un poco de trabajo por así decirlo que puede ser un poco tedioso al inicio pero así logramos obtener una buena croqueta bueno no es croqueta al cien por ciento una buena jalón podríamos decir un poquito más parecido a eso que a una croqueta y si se fijan pues la papa siempre contiene bastante porcentaje de humedad por lo tanto hay que tener pues presente que para esta receta le vamos a retirar mejor dicho la vamos a exprimir así toda esa agua para poder dejarla un poco más seca y de esta forma lograr tener como un poco más condensado por así decirlo el almidón de la misma papa y poder aprovechar a que se mantenga una mejor textura esta receta es práctica y sencilla pero pues pues si tenemos que seguir como el paso a paso al pie de la letra para lograr obtener pues como el el resultado deseado deseado bien bien vean aquí como vamos vamos a correr esto por acá y así continuamos rallando el resto para preparar nuestra papa vamos a necesitar los condimentos secos podemos crear un condimento directamente podría ser por ejemplo y podemos poner ya sea comino como el que vamos a usar paprika poder o podemos jugar con orégano o tomillo podemos agregar al vaca podemos utilizar diferentes tipos de productos e incluso pues si tienen algún sazonador también se puede jugar y agregar para otorgar un sabor pues diferente y que al final de cuentas pues nos permita obtener un sabor diferente pero más al gusto de cada uno de nosotros ok ok entonces vamos a continuar vean estas como va saliendo ya nuestra papita y aquí voy a jugar con dos texturas una que va a ser esta que va a ser nuestra papa así como un rallado semi fino y la otra que la vamos a rallar del lado grueso para obtener un fuego de textura así que al final pues nos permita pues también percibir una crocancia diferente en cada mordisco a veces con un mismo elemento con que lo cortemos diferente pues ya nos viene a brindar pues un sabor y textura muy notable notable a la hora de dar cada bocado ok y aquí pues bueno no desperdiciamos nada nada de papa ya está igual lo dejamos por acá ahora pasamos por el otro lado vamos a rallar la otra parte esto va a ser un poco más rápido aquí y así pues vamos a tener ambas texturas si se fijan de igual manera pues tenemos dos tipos de papas diferentes tenemos una papa blanca y otra amarilla que significa de igual manera que vamos a tener Diferentes tipos de almidón La papa blanca suele ser un almidón un poco más suelto Es decir que no amarra tanto Pero la papa amarilla sí tiene un almidón un poco más fuerte Así que para elementos de ligación también nos funciona muy bien Ya estamos aquí casi listos para terminar Para no desperdiciar pues ahora movemos así de lado Y así pues jugamos con el mismo diámetro de la papa Para poder rayar más eficiente, mayor superficie Y también pues que sea un movimiento más controlado Que tengamos un buen agarre sobre todo Y de esa forma pues evitar cualquier tipo de herida ¿Verdad? Ok, aquí tenemos nuestra papa rayada Vamos a darle un par de golpecitos Para que caiga de lo que está en la parte de adentro Y bien, ahora pues acombinamos Vamos a darle un par de golpecitos Ok Ahora bien, esto lo vamos a combinar Entre sí para que podamos mezclar ambos tipos de papa Y por supuesto pues vamos a ir exprimiendo Y sacando aquí a un bol aparte Y de esa forma pues extraemos el exceso de agua de la misma papa Y ya luego pues vamos a ir combinando más Ya, pero como ya la papa exprimida Esto lo podemos hacer perfectamente un colador Pues igual, solamente el cuidado de lavarlo muy bien después Pues porque el almidón O sea, todo lo que son tubérculos La papa en especial Pues tiene bastante porcentaje de almidón Por lo tanto puede quedarse como bastante residuo fácilmente En el colador si es de maya por ejemplo Los metálicos son los que suelen ser como más sufridos en esta parte De quedarse con residuos de los alimentos Así que pues simplemente igual Si pueden agregarle un poco de agua tibia Para que quede cualquier residuo de almidón Les va a beneficiar Y se les va a hacer un poco más sencilla la limpieza Ok Esta receta, bueno, hoy la vamos a hacer en la sartén Pero si ustedes tienen freidora de aire Lo pueden realizar ahí Simplemente pues seguir los mismos pasos Igual tendrían que usar pues un aislador Es decir, un papel para freidora de aire O papel manteca incluso Se puede funcionar muy bien O papel aluminio Pero previamente aceitado Para poder como sustituir Y dejarlo así como aparte Que les permita Que no se les vaya a pegar Ok Exprimimos con fuerza Y vean ustedes Cuánto líquido va quedando Claro, ya hay una parte Que queda como bastante chingaste En el cual pues ya no Es tan fácil Como recoger Todo Pero Ya el desperdicio aquí es mínimo Ok Muy bien Con esto Ya vamos sacando Y en esto pues Lo vamos a agregar de vuelta Aquí el bow principal El bow vamos a espacio Entonces Vamos a agregar un huevo Como nuestro elemento de ligación También es importante Vamos a agregar harina Al menos unas dos cucharadas Vamos a agregar polvo para hornear Comino Pimienta cayena Para que nos dé un toquecito Ahí medio picocito Sal Y queso parmesano Aquí el queso de igual manera Uy, cuando esto se quede así como Dorándose en la sartén Qué cosa más buena Aquí vamos a tener Muy muy buen sabor Bien Ahora Pues vamos a ir combinando Haciendo pues Una sola torta Y de paso pues ahí Ya mezclamos Todas Las Las dos Los dos tipos de papa Y bien Si sentimos que está muy húmedo Podemos incorporar Más Harina Para que Quede un poquito así como más Pegada O quede así como Mejor Complementado Todos Los almidones Entonces en este caso Si le vamos a poner Un poco extra Y bien Una vez que tengamos así como Todo bien combinado Vamos a ir Formando unas bolitas Con la mano Así Y para que quede justamente Pues Como un tipo de Buñuelo Y así sucesivamente Vamos a ir Como formando Todas las papas De momento pues Yo me quedo por acá Jugando Haciendo un par de De bolitas Para Que ahora Que recemos de la pausa comercial Pues Ya tengamos algo Con que ir avanzando Y yo de paso pues Me voy entreteniendo por acá Vamos a una hora de pausa Ya rezamos Si tienes proyectos pendientes En tu casa Como ampliar tu cocina O construir un nuevo dormitorio Por supuesto Lo mejor es realizarlo Con materiales de construcción De Larashi Compañía Visita todas nuestras tiendas O ingresa a nuestro sitio web www.larashisia.com Que construimos hoy Larashi Compañía Número 1 En Ferretería Bien Ya estamos de vuelta Y bueno Yo sigo acá Haciendo Pues Así como Las bolitas De papa Para terminar Si de complementar Ya tenemos varias Ahí hechas Pero Hay que dejar pues Casi todo listo Y ya Las demás Pues bueno Las podemos hacer Friendo Estas también Las podemos hacer Por ejemplo En el horno Así que no hay Ningún problema También Y bueno Con esta última Vamos a juntar Todo aquí Para que no se desperdicie Nada Ok Bien Sigamos Estamos evolucionando Castores de la vida Queda mucho Por construir Larashi Compañía La Casa de Don Castor Presenta Lo otro Lo otro que igual Si quieren dejarlas Como más secas Se pueden dejar Por ejemplo En Un colador Después de exprimirlas Con la mano Se puede dejar La papa En un colador Ahí reservando Por Unos 20 15 minutos Aproximadamente Y el agua De igual manera Va a irse Escurriendo Y de esta forma Vamos a obtener Pues una papita Un poquito más Deshidratada Para poder Hacer nuestras Croquetas Ok Sigamos Evolucionando Castores de la vida Queda mucho Por construir Larashi Compañía La Casa De Don Castor Presentó Vamos a agregar Aceite Vegetal No mucho Simplemente Para poder Hacer un buen Sellado Y que Nos permita Pues dejar Ahí nuestras Papas Bien crocantes Ahora con ayuda De una cuchara Vamos a colocar Acá Nuestras Papas Y vamos a aplastar Para que se cocinen Más rápido Y tengamos Pues una mejor Superficie De cocción Para las mismas Esto lo podemos Hacer con un tenedor O bien Ya sea con una cuchara Les recomiendo La cuchara Porque Pues es más plana No es más parejo Por lo tanto No vamos como A estar haciendo Muchas Como Caminitos Encima No No tener Tanta división Puede ser Como que Se separe Y se nos llegue A romper Y se nos llegue a romper Nuestra Papa Entonces Vamos a buscar Eso Con una cuchara Más recomendable Ahora bien Vamos a Buscar por acá Para ir Alistando Los ingredientes Para nuestro aderezo Por ejemplo Aquí vamos a utilizar Cilantro Tenemos para acá Hierbabuena Y albahaca morada Vamos a ir dejando Como cerca Y acá pues Vamos a dejar Pues Listas nuestras Otras papitas Para poderlas ir Friendo Mientras Hacemos Nuestro aderezo Y nos ayudamos Con una cuchara Para De igual manera Pues No romper Nuestras croquetas Y Podernos ayudar Ok Ahora aquí tenemos Cilantro Vamos a usar También Pepino Pepino Nos va a dar Bastante fluidez Dentro de nuestro aderezo Así que Con Un cuarto De pepino Aproximadamente La verdad es que salimos Y en este caso Yo no voy a retirar O eliminar Las semillas Lo que sí es que Las voy a cortar Un poco Para que pueda Pues Procesarse Más fácilmente Cortamos a lo largo Haciendo pequeños bastones Y así se hace Más práctico El proceso Bien Vamos a usar Una espátula Para Irle dando vuelta A nuestras papitas crocantes Y de paso pues Ya que se va haciendo espacio Porque se reduce Porque ya Pierde agua Pues vamos Agregando Unas cuantas más A medida Que se vaya viendo La oportunidad Esto de igual manera Simplemente Con una salsita Ketchup Quedamos ahí Súper bien Picamos de igual manera Un poco De cilantro Y vamos mezclando Dentro de un recipiente Para poder procesar Todos los ingredientes Vamos a agregar De igual manera Hierba buena Esta no la vamos a picar Simplemente pues Deshojamos el tallo Y listo Un poco de albahaca morada Esa pues Lo que vamos a hacer Es romper La hoja Para que sea más fácil De procesar Y bien Vamos a ir buscando Un recipiente Para ir colocando Ya nuestras patitas Vamos a ver Cómo va La cocción Y el doradito También De el otro extraño Recordemos Que entre más delgadas Se queden Pues más fácil O más rápido Va a ser también El tiempo De cocción Ok Y bien Ahora Vamos a agregar Yogur A nuestra salsa Y también Un poco de Mayonesa Y también Entonces Hacemos Yogur Unas dos cucharadas De mayonesa Para homogenizar Vamos a agregar Pimienta negra Sal Y también vamos a agregar Jugo de limón Y así Y ya Vamos a agregar Vamos a agregar Un poco de papel toalla, para absorber el exceso de aceite. Vamos a ir sacando ya nuestras papitas y esto lo vamos a ir haciendo entre tanda y tanda. Y bien vamos a ir incorporando las demás. En este caso no voy a agregar más aceite en esta tanda hasta la siguiente, para dejar que de una u otra forma igual no queden como tan re fritas, sino que sea más pues algo de sellado también y que la misma humedad nos vaya ayudando con la cocción. Ok. Con estas ya quedamos ahí para que se vaya haciendo la siguiente tanda. Ahora, vamos a procesar nuestros ingredientes para la salsa, pero antes nos vamos a una breve pausa, ya regresamos. Bien, ya estamos de vuelta y bueno, ahora vamos a procesar nuestro aderezo. Lo único que le agregué un poquito de páprica para ir combinando también con la gama de sabores que ya tiene por sí sola nuestra papa. Vamos a procesar nuestro aderezo. Vamos a procesar nuestro aderezo. Vamos a procesar nuestro aderezo. Y siempre en movimientos envolventes de abajo hacia arriba. Y ahora pues subimos la velocidad. Vamos a procesar nuestro aderezo. Todo esto hasta obtener una mezcla homogénea. En caso de querer dejarla un poco más líquida, lo que pueden hacer es agregar un poco más de pepino o bien ya sea un poco más de yogur. Y bien, con esto pues ya terminamos nuestro aderezo. Y bien, vamos a retirar la otra tanda de nuestras tostaditas de papa, nuestra papa crocante. Y bien, entre más cantidad de aceite, más doraditas van a quedar. Pero, y aquí pueden ver como la diferencia, ¿no? Un poco menos de aceite, un poco más de aceite que fue la tanda inicial. Ok. Y bien, ahora agregamos otra vez nuevamente aceite. Esparcimos bien por la superficie. Y agregamos nuestras otras croquetas de papa. Y bien, aplanamos. Para dejar todo aquí ya prácticamente listo. La ventaja es que una vez que se sella, pues ya las otras no se pegan con la de la papa. Y bien, con esto nos vamos a ir a una breve pausa. Ya pues tenemos prácticamente terminadas nuestras dos recetas del día de hoy. Así que, cuando recemos ya el montaje final de nuestros platillos. Ya regresamos. Y bien, ya estamos de vuelta. Y ahora pues lo que vamos a hacer es ir sacando ya nuestras papitas. Y ya tenemos la última tanda por acá. Bien, ahora pues vamos a montar ya en el plato. Simplemente pues vamos a cortar un poco de cebollina. Vamos a dejarla bien fina, cortándolo en ángulo. Ok. Y ahora sí, a montar nuestras papitas. Un poquito de cebollina para decorar. Y nuestro aderezo, pues, a servirlo. Para poder complementar y aprovechar aquí a combinar con nuestras deliciosas papas. Vamos a ponerle una florzita. La albahaca morada. Y un poco de hierbabuena como decoración. Bien. Con esto tenemos terminadas nuestras dos recetas del día de hoy. Nuestras papas crocantes. Y también nuestro aderezo de yogur con yermas. De momento esto ha sido todo por hoy. Espero que tengan una lindísima tarde. Espero hayan disfrutado cada uno de los programas de esta semana. Y bueno, por supuesto que tengan un muy buen fin de semana. Que el Señor les bendiga. Y sobre todo que tengan muy buen provecho. ¡Suscríbete al canal!